Y bueno, pues teníamos esta entrevista programada más temprano. Le agradezco a Andrés Manuel López Obrador que nos haya aguantado este tiempo, porque bueno, pues hay varios temas, Andrés Manuel, este para empezar, que ya es suficiente. Pero también, si te parece, comentemos en un momento más el tema de los spots y de las campañas y del IFE y lo que ha desechado el IFE respecto a la queja del PAN en relación a ti. Bienvenido, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Carmen. Coincido contigo de que es un asunto gravísimo y que, pues con toda la razón, ha dedicado tiempo a esto, porque no podemos acostumbrarnos. Es una cosa terrible lo que está pasando y debe de atenderse y yo creo que presionarse, si es la palabra, al gobierno para que actúen, que cambien de estrategia, porque siempre es lo mismo que se va a investigar y que se transmite el pésame a los familiares, pero no hay acciones ni para atender las causas ni para prevenir de otros casos y que haya acción efectiva de los cuerpos policíacos, de las autoridades. Entonces, yo creo que ya debe de haber una actitud más decidida de la autoridad, porque ya el discurso y lo mediático y el salir al paso, pues ya no es lo que debe de hacerse en este caso. Te hablo, por ejemplo, de la excepción de las causas. ¿Desde cuándo estamos planteando que el gobierno debe iniciar una estrategia para atender el problema grave del desempleo y de los jóvenes? Y esto no se refleja, por ejemplo, en la aprobación de la ley de ingresos ni va a reflejarse seguramente en el presupuesto. No hay una decisión del gobierno para decir vamos a impulsar una política de desarrollo social, de atención directa a la población y de manera particular a los jóvenes. vamos a que los jóvenes tengan posibilidad de estudiar, que ya no haya rechazados 100% de cobertura en las escuelas públicas a los jóvenes, que no se siga utilizando el pretexto de que no pasan el examen de admisión y que por eso se les rechaza de las escuelas públicas, cuando todos sabemos que es por falta de espacios en las universidades públicas, porque no cuentan con presupuesto suficiente. La educación debe ser ahora lo fundamental, deben de autorizar presupuesto suficiente y un plan para decir todos a estudiar y todos becados. O sea, una decisión así, de ese tipo, de cara a todos los estudiantes de preparatoria de la República, no limitar el acceso y apoyar a las universidades públicas. Y por el otro lado, el empleo, Carmen, que haya trabajo. Entonces, eso con lo que tiene que ver con las causas. Y luego, la atención a estos asuntos. Mira, no sé si lo has notado, de que ya han habido varios asesinatos de estos centros de rehabilitación. ¿De rehabilitación? De rehabilitación. Sí. Y mi pregunta sería, ¿cuándo empezaron a cometer estos crímenes en estos centros de rehabilitación? ¿Como el de ayer en Tijuana? Sí. ¿Qué fue lo que se hizo la primera vez? ¿Por qué no hubo el cuidado de proteger a otros? Porque parece que es como un objetivo. No, nada más las fiestas, que desde luego es algo que se está repitiendo. Sino estos centros, ¿por qué no son protegidos? Hay muchos en el norte, en todo el país. Entonces, yo sí estoy realmente alarmado, como todos los mexicanos. Bueno, no es para menos, efectivamente. Está, Andrés Manuel, el tema de lo que es tu planteamiento, tu propuesta, tus ideas, precisamente para enfrentar la problemática del país. Y este asunto que derivó en un litigio dentro del IFE, déjame ir a ese punto, porque tiene que ver precisamente con lo que sería tu perspectiva de las cosas respecto a estos y otros problemas. Leonardo Valdés, el presidente del Consejo General del IFE, hizo el anuncio de esta manera. No podríamos hablar de un acto anticipado de pre-campaña. Se llega a la conclusión, para este caso, de que no están presentes ninguno de estos tres elementos que permita llegar con objetividad a plantear que se han realizado actos anticipados de pre-campaña. Bueno, pues el IFE, de esta forma, desechó la queja del PAN en contra de Andrés Manuel López Obrador por actos anticipados de campaña, por ocho votos a favor y uno en contra, los consejeros del Instituto, pues literalmente te exoneraron a Andrés Manuel, aunque multaron al partido del trabajo. Sí. Carmen, desde que hablamos en una ocasión, yo te comentaba de que no había actos anticipados de campaña porque no había comenzado el proceso, porque no estaba yo llamando a votar y por otros elementos, ¿no? Todo se generó a partir del acto del Zócalo del día 25 de julio, donde yo expresé que vamos a participar en las elecciones del 2012, pero todavía no sabemos con qué partido, no sabemos en qué condiciones vamos a participar como movimiento. Entonces no había realmente elementos, no ha iniciado el proceso electoral. ¿Qué eres Andrés Manuel? ¿Un potencial candidato o cómo te llamamos? Fíjate que nosotros tenemos un propósito... Para efectos de la ley, ¿no? Para efectos de la ley, pues es un movimiento que quiere la transformación del país. Hace como 10 días, 15, invitaron a Salinas al IFE y él habló de que estaba a favor de la alternancia. Yo creo que esto es importante, Carmen, que se diga, ¿no? Porque ellos lo que quieren es que las cosas sigan igual. La alternancia significaría para él el regreso del PRI a la presidencia. Nosotros decimos que no basta la alternancia ante la situación del país, que lo que se requiere es una transformación. Entonces lo que tenemos nosotros, lo que estamos construyendo, es un movimiento para la transformación de México. Porque ya no basta con la alternancia. Ya no es el que ya no esté un partido, entre otro, con el mismo programa, con las mismas acciones, con las mismas estrategias, que una y otra vez han fracasado. Ya, el repetir lo del 2000, recordemos cómo la gente se entusiasmó en el 2000, pensando que iba a haber un cambio, y, pues fue, si acaso, alternancia. Siguieron con la misma política económica elitista, la misma corrupción. No vieron cambios de fondo. Nosotros estamos buscando una transformación, una renovación tajante de la cultura pública. Un cambio en todos los órdenes. Lo económico, lo político, lo social, el fortalecimiento de valores espirituales, culturales, morales. Por eso hablamos de una transformación. Entonces el movimiento nuestro tiene ese objetivo. El principal objetivo es la transformación del país. Y seguirán, Andrés Manuel López Obrador, entonces los spots. ¿De qué manera? Porque, aunque a ti en lo particular se te exonera, digamos, de la acusación de actos anticipados de campaña, al Partido del Trabajo, que es el partido que te da el espacio, la radio y la televisión, se le ha multado, y se le ha multado por denostar a las figuras de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto y de Carlos Salinas de Gortari. Entonces, te pregunto sobre el tipo de spots que vas a realizar, porque al final de cuentas el que se fue al baile fue el Partido del Trabajo que pagara las multas. Sí, yo creo que fue algo excesivo, injustificado. Pero, bueno, aquí el tema es que en todo caso se establecen directrices para los spots que vienen. Vamos a volver a poner los que estaban cuando se censuraron. Mira, estaban... ¿Los mismos? Sí. ¿Igualitos? Sí, el mismo. ¿Les van a multar otra vez? No, pero ahí no se habla de la mafia del poder. Ah, ¿en los cuales? No se habla de Salinas, ni de Peña Nieto, ni de Calderón, ni del Vestet. Ahí se va a conocer la propuesta que tenemos, de manera resumida. Entonces, sobre esos... ¿Sobre esos sí van a ir? Sí, vamos a regresar. Quítan los de Salinas, los de Peña Nieto, los del Vestet, y se van por las propuestas de López Obrador. Ese es el cambio. Bueno, no el cambio, sino la estrategia que viene para efectos de esta campaña. Así es, Carlos. Pues, Andrés Manuel, estaremos a la hora para comentarlo, y por lo pronto te agradezco tu presencia esta mañana. Muy buenos días. Muchas gracias, Carlos. Igualmente, gracias por estar aquí y comentar, bueno, pues por lo pronto el tema de las masacres, que bueno, si es posible no comentar con quien hemos hablado esta mañana. Y ahora el tema de las campañas y de los mensajes de los partidos políticos en la televisión y en la radio, una vez que el IFE desechó la queja del PAN contra el excandidato López Obrador por actos anticipados de campaña. Y bueno, pues ahí están los ocho votos a favor y uno en contra de Marco Antonio Gómez Alcántar, que dijo, con esto le dejamos abierta la puerta al 2012. Fue parte de sus declaraciones precisamente con motivo de una votación que perdió en esta mayoría de ocho contra uno en el IFE.